Oye, bueno, empezabas con 500 y terminabas con 500, ¿no? No, con 550. Millonario, ¿eh? Pero, puta, diciendo que haces un sencillito, ¿no? Visionario, se ve cojudo. Oye, si lo pones así, o sea, hemos invertido bien, huevón. Se ha sufrido. ¡Qué hombre! Visionario, se cojudo. Visionario. Un sencillito, huevón. ¡Claro! Con un mente siempre limpio el culo, ¿no?